Muy buenas a todos y hoy vamos a ver, vamos a ver, porque creo que vamos a enfrentarnos al más troncho que hayamos visto hasta ahora A ese dragón de fuego que hizo que nuestro barco naufragara De momento dice que el líder del equipo, aquí el colega que nos salvó la primera vez, que tiene un mensaje importante para nosotros Así que vamos a ver que es Hola, me alegra volver a verte, casi hemos terminado de asegurar la base, solo falta una cosa por hacer Eso es, tu viejo amigo, el Anjanath Vale, vale, antes de que intentemos capturar a Zora Magdaros, necesitamos cazar a ese Anjanath, no podemos dejar que interfiera Es un adversario duro de pelar, así que no te duermas Ah, el chef ha dicho que va a meter proteínas a cascoporra en la comida antes de la caza, o algo así Dice que te ayuda durante la cacería, pásate luego por la cantina a ver si es verdad En cualquier caso, un monstruo tan poderoso no va a ser fácil de tumbar, recuerda todo lo que has aprendido Este objetivo es urgente, máximo prioridad Tienes que darlo todo para que... todo para acabar con ese bicharraco Sin piedad Vale, es hora de terminar la defensa de la base Vamos a pillar como si no hubiera su mañana Muy bien, Chihui Es la hora... bueno, espera, primero vamos a ir a comer algo Así como el que... bueno, pero luego vamos a comer en el campamento, ¿no? Vale, vamos para arriba, vamos para arriba Vale, voy a comer algo, me voy a preparar y nos vamos Venga, vamos ahí a la cantina Vamos para arriba Eso es, nos sentamos Ojito ¿Qué nos tienes preparados? Preparado, más bien Ojo Un quichol de troncho, ¿no? Carne en abundancia Menú hornaco, ¿eh? Vale, no se ha asado este al horno, ¿no? No, 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 vale Eh... pagamos con el dinerito Mejora la resistencia elemental Mejora la defensa Ojo, que nos está metido aquí un plus ultra a saco, ¿eh? Este nos mejora el ataque Nos mejora el ataque Este P, este M Defensa Vamos al... al ataque medio Venga, vamos Vámonos Cuidado, el sol le da el toquecillo, ¿eh? Y asca, rasca Madre mía, madre mía Sí, 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 ponte la bota Menudo festín, loco Eso sí, como si no es su pañana, ¿eh? Mirad si como se pone Venga, perfecto Pues ya lo tenemos todo Abramos con nuestra colega Lo tenemos Lo tenemos Venga Nueva visión Destino Anjanar Venga, vamos A por el... a por el impasor Venga Vámonos... bueno, vámonos... Vámonos por el uno Que es más amplio Le añadimos ahí un cupón Venga Eso es Vale Polos Anjanar 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 La que me vas a dar A dar Venga, vale Vamos a pillar Vamos a pillar Nos va a churrumus Que haré Pero bueno Es lo que hay Son momentos de cargar El Anjanar Invasor 50 minutos ¿Qué tenemos por... ¿Qué haces? ¿Por qué tenemos una opción? ¿Por qué haces esas cosas? Venga Ojo No he vaciado Ojo ¿Dónde está la Anjanar? ¿Pu'a estar en la cueva? Ojo Que hemos llegado Parece ser Olo Como se está Atrapiñando al... Al Yagras Uf, que iluminación Loco Vale Vas por ahí Subes por ahí arriba Enganchas ahí Y saltas por encima ¿No? Es básicamente Lo que hemos pensado Tienes una manta Por si ¿Te vas a disparar fruta? Menudo Distracción Oh, que mamón Pues no No tenía pinta Subirse encima Se ha mojado Se ha mojado Se ha mojado Ay Sabía yo que eso Sabía yo que eso me iba a doler No pasa nada Va Bueno, no pasa nada Espérate que lo mismo ¿A que me come antes de hacer nada, tío? Por ponerme a farmear ahí como un cerebraco ¿Ha podido la ansia? Vale, guapísimo Bien, 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 bien Vamos a ver En primer lugar Afila el arma A ver Tal y como estoy No suba, no suba Que ya bajo yo Ay No, no ¿Por qué no te subes encima? Si le estoy a ir a subirte encima Vamos a tomarnos Una mega poción No de momento Una poción normal Toma, toma, toma Toma la poción Ahora sí tienes que tomarte la poción Mira cómo vamos arriendo, eh Ven A ver, chavales El primer meta que es a mí Que tenéis al Godofredo ese ahí Venga, vamos a ver Bueno, en la boca le he dado ¡Oh! Y en la boca me ha devuelto el golpe Vale, vamos a ver Centrémonos porque no estoy enfocando ¡Uy! Tiene como alas ahí No estoy enfocando esto como tengo que enfocarlo O sea, el enfoque es el siguiente ¡Reviéntalo! Venga, ahí En la esquina En la esquina En la esquina No dejes que te intimide No dejes que te intimide ¿A dónde se va? Espera, espera Sigue, 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 sigue ¿Se va? Se va porque se ha cansado de mí Porque la paliza que me estaba dando ¡Ojito, eh! Bueno, pues ya terminamos de farmear esto Tranquilamente Venga Esa es la buena Casi me cuesta la vida, eh El estar aquí Venga, ya está Vamos a seguir Huellas, huellas, huellas Por aquí Más huellas Venga Subimos Esto es Rápidos y raudos Y veloces Por aquí Está allá abajo, ¿no? ¿Qué hace ir? Ah, no, está aquí arriba No me ha de cagado Le he dado el golpe, pero Sube, 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 sube Rápido, 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 rápido Y... Salta Pero ¿por qué no le doy a la Virgen? He fallado dos No me lo puedo creer Vale, es que ni... Ojo Ahora sí que la buena, ahora sí que la buena Sube para arriba Venga Ahora sí, ahora sí, la buena, ahora sí ¿Dónde estás? No, 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 no Que me he caído Ups, casi me come ¿Qué ha hecho? ¿Dónde ha saltado? Anjanad ¿A qué estamos jugando tú y yo? ¿A mí me lo puedes explicar? ¿Dónde estás ahora? A ver Es, es ¿Por qué te vas para allá? ¡Si era para acá! No nos estamos entendiendo tú y yo, Anjanad Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Vale, vamos a ver No hemos empezado con muy bien pie Y estoy un poco alocado Voy a ver si me centro Lo que viene es en un mes Porque lo único que he hecho es correr y recibir Por ahí está la Anjanad Ya lo estoy viendo Vamos Bueno, lo bueno es que volvemos a cogerla ¿Está detrás mía o es cosa mía? Ah, no, está aquí arriba ¿Qué? ¿Y ese? ¿Que venía a saludar? Un rata los Ojo, de rato tenía poco, eh A ver, un momento, crack Que se me olvida hacer una cosa importante Mientras viene Me da tiempo a afilar Me da tiempo a afilar ¡Hola! Si voy a haberlo entretenido un poquito más Bueno, 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 bueno Pero que solo quería afilar Por favor, la Virgen Santa A ver, tómate la poción, por Dios Vale, bien Ponte la manta No puedo ponérmela Ahora Vale Vamos a calmarnos, ¿vale? O sea, este es el tiranosaurio Rex De la vida, ¿vale? Venga Venga, vamos No le hago ni cosquillas Loco ¡Jo, jo! Venga Pilla ahí como si no hubiese un mañana Vamos ¡Ay! Dale en el talón de Aquile ¡Reviéntaselo! ¡No, no! Vale, vale, vale No, no, no Oh, vale Pensé que me iba a dar otra con de esas Espera, espera Que te estoy dando Crack, no te quejes tanto ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Vamos, dale, duro! Eh, no, no, no Para el combo, para el combo Que no va a dar, que no va a dar Para el combo ¡No, no! Uf, vale Yo no le doy ni él tampoco a mí ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Eso es, eso es Eso es Buenísima, buenísima La danza, la danza Baila, baila, que no te pille Baila, baila Y baila Dale, dale, dale Entre sus piernas Entre sus piernas Ahí justo en el punto En el punto hueco ese En el punto flaco En el punto negro En el punto de los De los Es que no quiero decirlo Pero desde los huevos ¡Venga, va! Estaba ahí Le hemos castrado Si le hemos castrado ahí Si él lo sabe ¡Uh! Estoy quedando, amigos Vale, rueda, rueda, rueda Rueda, rueda, rueda Apaga el fuego, apaga el fuego Uf, chaval Vale, necesito Necesito afilar A ver Aquí en la esquinita Así como que no quiere la cosa ¡Chiwi, dale caña! ¡Ese es tuyo! ¡Vamos ahí! Dale en el tobillo Dí que sí Donde duele Ojo, ojo Ojo, ojo ahí Venga, poción no Pero una poción normal Una poción normal Sí que me tomo, ¿eh? ¡Uh! Esto es taquearle Venga ¡No, no, 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 no! ¡Me ha dado en toda la boca! Con lo bien que íbamos Con lo bien que iba la cosa Esto... Esto va a costar, ¿verdad? Ojo, ¿quién hay por aquí? ¡Hombre! ¡El Super Saiyan! ¡Camarada, camarada! Pues ya está Hemos encontrado a Super Saiyan Para aquí le tenemos ¡Bien, Anjanad! ¡Nuestra última oportunidad! Pero no te vayas Crack Crack Ha pasado de mí Ya se ha aburrido de matarme ¡Eh! ¡Ojo! A ver, a ver, a ver Yo subo por aquí Salto aquí ¡Ahora sí! ¡Vamos! 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 Verá la que me va a dar Venga Ahí estamos ¡Venga! ¡Uh! ¡Uh! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vámonos! Pero... Ahí, ahí, dale, dale, dale Es que está el tronco este Y está ahí entre que le doy Y no le doy Eso es, eso es Vale, ahora vamos a hacer la misma Vamos a hacer como que me subo por aquí Oye, ¿desde aquí puedo saltar? No, ¿verdad? Venga, rápido ¡Chavales! Nada de lo duro ¡Venga, va! Aquí como estamos a otra altura No me da Vale, móvete, móvete ¡Uh! ¡Madre mía, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy, uy! Venga, aquí está la buena Está la buena y lo sabéis ¡Uf! ¡Vamos! ¡Uy, no me he enganchado! Vale ¡Uh! Pues vamos Dale la cabeza, dale la cabeza ¡Uy, ya no está la de la de la Vale, ahora sí, ahora sí Espera, acércate un poquito más ¡Ah, ahí está! Venga, dale ahí al tibial, el peronero Que sea Cuidado, cuidado, cuidado ¡Uh! Ha pillado ahí, ha pillado, eh ¡Estás pillando y lo sabes! ¡Sanjana! No te quiero... ¡Uy, lo chavaco! Me ha arrastrado ahí Dale, última poción ¡No, no, 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 no! Venga, ahora sí, última poción Vale No puede romper el árbol Vale, subimos Espera que él sube más todavía Espérate que vamos Espérate ¡No subas que llevo yo! Venga, le tenemos, le tenemos ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Mega combo, mega combo! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, vamos ¡No, no, 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 no! ¡Aguanta, aguanta! Un golpe suyo me puede matar, eh Tal cual Vamos Vámonos Vámonos Vale, nos metemos aquí A fila mientras nos busca ¿Dónde estamos? ¡Ah! Yo no sé dónde estoy Venga, vamos, Chiwi ¡Vamos! ¡El otro, quien sea! Venga Mira, él me ha como saltado No, pero ¿por qué? Me hacen las mismas Si ya, si ya Voy a bajar yo Venga Buena, buenísima, buena ¡En la cabeza! ¡Ahí donde duele, donde duele! ¡En las patas, en las piernas, en la triva! ¡Reviéntalo, lo que sea! ¡Pero dale caña! Vamos, que tiene que estar en las últimas ya ¡Vamos! ¡Uy, qué lástima! ¡No corras! ¡No corras, bicho! ¡Que voy detrás tuya! ¡Ahora sí que huyes de mí, eh! ¡Madre mía, la que le estamos dando, niño! ¡La que le estamos dando! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que sí! ¡Que lo mismo en la primera y en la segunda, no! ¡Pero en la tercera! ¡Deja de coger cosas, anda! ¡Vale! ¡Deja de coger cosas que se te escapa el bicho! A ver, recupera esta vida ¡Vuelve! ¡Vuelve que viene! ¡Vuelve que viene! ¡Uuuu! ¡Súbete! ¡Súbete! No ha sido posible A ver, por ahí Dale, lo que sea ¡Quítale! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Uf, casi me come! ¡Uuuu! ¡Que casi me come! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Uuuu! ¡Venga, poción! O sea, ahí, ahí ¡No, no, 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 no! ¡Ay, cúrame, cúrame! ¡Quítame el fuego! ¡Quítame el fuego! ¿Rueda o algo? Ahí estamos Cuidado, cuidado que se ha puesto muy tenso Cuidado que se ha puesto muy tenso ¡Caray, que corre soy yo! ¡Uuuu! ¡Esto está que arde! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Atrálele, atrálele! ¡Una trampita, una trampita buena! ¡Vente para acá, vente para acá! ¡No, llego! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Que me come, que me come, que me come, que me come, que me come! ¡No, no, 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 no! ¡Aguanta, que está muy tenso! ¡Aguanta, que está muy tenso! ¡Uy! Pues no me ha curado, me ha dado poción ¡Venga, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Termina la mega poción y salta, por Dios! Bueno, pues no me he colgado, pero me ha venido muy bien ¡Venga, vamos, dale la cabeza! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dios, cárgatelo ya, por favor! Es que al final me va a matar de un solo golpe Lo estoy viendo ¡Uf! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¿Dónde va? ¡Uf! ¡Venga! ¡Relajémonos! Está la cosa complicada, ¿eh? ¡Vale! ¡Uf! Tiene que estar ya a puntito No tendría alguna trampa de estas... No, no he metido trampas Bueno, vamos detrás de él, va ¡Uf! Está la cosa complicada Tengo la capa, ¿verdad? Sí Puedo intentar acercarme ahí con sigilo A ver, a ver, a ver Vale, tengo la capa, tengo la capa ¿Puedo subirme a un lado para saltar? Está un poco complicado Pero bueno, vamos a intentarlo A ver, si yo hago así... ¡Vámonos! ¡Ataca! ¡Venga, en la cabeza, en la cabeza! ¡Atúrdele ahí como si no hubiese un mañana! ¡Agarrarse! ¡Agarro! ¡Vale! ¡Atacar! ¡Vamos! 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 ¡Ataca! ¡Aunque se adhue en uno! ¡Pero reviéntalo! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Venga, dale, 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 dale! ¡Si puse la cabeza mejor, eh! Pero bueno, tú dale El caso es que dale No pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares ¡Más, más, 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 más! ¡Uhhh! ¡Vamos! Bueno, pues no, dale ¿Qué haces al aire? ¿Qué haces al aire? ¿Te has puesto nervioso? ¡Que se va, que se va! ¡Venga, vamos! ¡Esta ha sido buenísima! ¡Esta ha sido buenísima! ¡Venga, esta aquí al lado! ¡No! ¡Uf! ¡Qué mamón! ¡Como me estaba esperando, eh! ¡Vale! ¡Acercate! ¡Acercate! ¡Que voy! ¡Y no se me enganche! ¡O pues ya se los he enganchado! ¡Carajo! ¡Venga! ¡No, no, 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 no! ¡Uf, chaval! ¡Como he rodado ahí como si no hubiese un mañana! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Eso es, eso es! ¡Tiene que estar en las últimas ya el bicho este! ¿Cuántos años de vida le pueden quedar a esto? ¡Venga, voy a correr ya! ¡Uf! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Venga, un toquecillo! ¡Vale! ¡Vale! ¿Ya subí arriba del todo tan rápido, tío? ¿Cómo subo yo arriba del todo? ¡Que me queda aquí enganchado, Dios mío, socorro! ¡Ahí estamos! ¡Madre mía, he tenido que saltar aquí! ¡Venga, pues ya! ¡A fila, a fila! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¿Estás durmiendo, crack? ¿Qué te crees? ¿Que esto es momento de dormir? Espera, que vas a flipar. Claro, es que es momento de dormir, estás que flipas. ¿Qué haces? ¿Que te ve para abajo o qué? ¡Cuidado que se cae el nido, crack! Como se caiga el nido, salta de encima tuya, tú verás. ¡Vámonos! ¡Venga, vamos! ¡Uf! ¡Venga, vamos! ¡Tiene que estar en las últimas! ¡Sí, sí, sí! ¡Ruje, ruge! ¡Pero estás en las últimas! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¿Ya ha muerto? No, no ha muerto. Una mega poción que no me fío yo. ¡No, no, no! ¡Que yo me he curado! ¡No me he curado todo el mes! Vale, vale, ya está, ya está. Súper curadísimo. Corre, corre, corre. Antes de que nos queme. ¡Ojo! ¡Que costa la...! ¡No, no, 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 no! Vale, mega poción, mega poción. Mega poción. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Salta, polo, salta, polo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Mega poción! ¡Buenísima, buenísima, buenísima! ¡Venga! ¡Ahora, ahora! ¡Que no se diga que hace con su vida! ¡Mio, mío, cómo van a rapiñar, eh! ¿Cómo han venido al saber que está medio moribundo? Pues va a ser mío, eh. Os quito de aquí en medio como si no hubiese un mañana. Venga. ¿Ya? No, aún falta un poco. Madre mía. El hombre que... El engana que... Inmortal. ¡Madre mía, niño! Hasta... Hasta luego. Hombre, he visto... Lo he visto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ojo! Vale, estás aquí, estás aquí. Venga, vamos. ¡Por Dios! ¡Uf! A ver. Vale, vale. Buena, buena. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. ¡Vamos, bichos! ¡A atacarle o algo! ¡Lo tenéis ahí, a punto caramelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamooos! ¡Darle caña! Es que se nos está cargando a todos. Pero aquí he dejado de darle al aire y darle a él. Gracias, por Dios. Vale. Vamos a tomaros una mega poción. Estas es que no me finí un pelo, ¿sabes? Porque de un golpe... Me la va a liar. Quieto, quieto, quieto que viene, quieto que viene. Ahora tengo que afilar. Es importantísimo poder afilar. Venga. ¡Vamos, camarada! ¡Vamos, Chewie! ¡Darle caña! ¡Uf! Está siendo duerete, ¿eh? Ahora aquí, colega. ¡Venga, ahí, ahí, ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso es, eso es, eso es! Esa es la buena. Le hemos cortado la cola. Venga. Estos bichos... ¡Es mío, he dicho! ¡Vamos! ¡Fuuu! ¡Fuuu! ¡Buen trabajo! Ahora que la base es más segura, podemos concentrarnos en capturar a Zora Magdaros. ¡Válgame, señor bendito! Vale, pilla 20 partes del Andaná este, por lo menos, ¿eh? La Virgen. ¡Uf! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas a venir a molestar? ¿Qué vas a venir a molestar? ¿Qué me vas a venir a mol... ¿Qué? ¿Qué me vas a venir a mol... ¿Qué? Coge, coge, coge cosas, que al final se nos pasa el tiempo. ¿Qué vais a pillar? A ver, Chiwi, ¿y el otro? Eh, ¿podéis...? ¿No? Venga, pues ya me ocupo yo. ¿Qué? ¡Dejad estaros quietos! Yo soy más pesado que una vaca en brazos. Ya, me llevo yo a los bichillos. Así me gusta. Así sí. Ahí está. Y otro que estaba aquí escondido debajo. Bueno, 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 lo que nos ha costado. ¿Y esto qué es? Está aquí brillando. Una muestra de anjanaj, hombre. ¡Yuhuu! ¡Vale! ¡Lo tenemos! ¡Madre mía, ha costado! ¡Pero es nuestro! ¡Increíble! ¡Fuu! El anjanaj. Me tiro 29 minutos haciendo esta misión. Ahora, recoge todo. Recoge todo como si no hubiese un mañana. Venga, ahora, ahí. ¡Ajá! 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 ¡Defensor de Asteria! ¡Mando un lograzo ahí! ¡Como para no! ¡Tres días! ¡Burr! Se completaron todas las preparaciones y la comisión de investigación se embarcó en una nueva operación sin precedentes. Cap 2. Y ahí me he quedado. Hacéis pausa y lo termines de leer. ¡Ha faltado! ¡Fuera! Vale, todo está desalojado, quedan cuatro gatos, muchos cañones. Se supone que nos vamos a por el Zora, ¿no? Todos tenemos mucho de qué hablar. Todos tenemos mucho de qué hablar. Han acabado nuestros preparativos. Sé que habéis trabajado el doble y os lo agradezco. Estoy especialmente impresionado con la quinta por cazar a la Nyanaz a pesar de ser nuevos. Eso supone un obstáculo menos entre nosotros y la captura de Zora Magdaros. ¿Cuándo llegará el gran desfiladero? Justo al amanecer. Bien. Repasemos la operación por última vez. Vamos a ello. Nuestros cazadores se reunirán allí. En cuanto aparezca la bestia, comienza la operación. Hemos construido dos barreras en el camino del objetivo. Ya pueden ser grandes. Vuestro objetivo es detenerlo en la primera barrera, desgastarlo con el cañón y las balistas, y luego retenerlo. Vale. Sin embargo, existe la posibilidad de que consiga pasar. Si eso sucede, iniciaremos la operación de montarlo. ¡Montarlo! ¡Ojito! El objetivo de la operación sería debilitarlo aún más para tener más posibilidades de detenerlo en la segunda barrera. ¿Qué? Que los cañones y balistas no le dejen ni respirar. Para eso están. Afirmativo, señor. Técnicos, comprobad por última vez el equipo antes de comenzar. Sí, señor. Intendentes, realizad un inventario de provisiones. Investigadores, id escoltados hacia el gran desfiladero en cuanto podáis. No podemos traer la presa a la base, así que coged lo que necesitéis para la investigación. Sin problema, comandante. Todo en orden. Estad atentos durante la operación. Iré dando órdenes a medida que avance la situación. Que la estrella azul ilumine vuestro camino. ¡Al trabajo! ¡Al trabajo! ¡Al trabajo! Bueno, por eso otro lo vamos a dejar por aquí. Y ya sabéis, en el próximo capítulo nos enfrentaremos al Zora más caros este enorme. Estoy temblando de la emoción. ¿Y tú? Eh, y yo, y yo. Mira. Increíble. Emocionalísimo. ¡Ja, ja! Lo he dicho, espero que os haya gustado. Y en el próximo nos enfrentaremos a la supergran bestia. Verás, la que nos va a dar. Ese sí que nos va a dar duro. Hasta el muro. Contra el muro. Adiós. Adiós.